Vale, vamos a hacerlo. Cierra cinco bocas de incendio. Vale, vamos. Ahora no puedo, estoy ocupado. ¡Pum! ¡Chacalaca! No se mueren. No se mueren. Ojo, otro carnet. Este arma se queda chica para esta zona. Cerramos, 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 cerramos. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Peter? Peter Languila. Ay, qué lástima. Esto sí, ¿no? No le puedo pegar aquí. Y aquí seguramente me hace daño. ¿Verdad? Qué falso, tío. Lo han parcheado, entiendo, para que no puedas utilizarlo a tu favor. Ahora, ¿cómo me vas a atacar? ¿Cómo me vas a atacar sin brazos? Eh, ¿cómo me vas a atacar? Ah, escupiéndome. Toma, Toto. ¿Novecientos? Pero bueno. ¿Novecientos dólares? O es muy fuerte el arma, o no pega. No hay término medio. No hay término medio. No hay sigilo. Me oye enseguida. Me oye enseguida. Vamos. Con cuidado que puede haber otro boss. LOL. Estos son palabras mayores. Bueno, si me vienen los minions, mejor. ¿Vale? ¿Vale? Vale, bien. Perfecto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero, ¿por qué empieza a arder, Watt? ¡Ay, que se levanta encima de todo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Te gusta correr, ¿no? Toma. Corre esta. Vale, deja de llover. Venid, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Bien. No hay sigilo, tío. Que yo también sé tirar cosas. Me tira hasta las armas. ¿What? No les vale a los desarrolladores con que los zombies usen armas cuerpo a cuerpo, sino que encima te lanzan esas armas. ¿Cómo? ¿Cómo? Están OP. Están OP. Vale, por aquí. Vale, reparamos, reparamos. Thank you. Agraidesco. Agraidesco. No, nos tomamos un tentempié, que nos va a venir bien. Muérete, eh. Toma. Tutu. Qué patadas pega esta señora. No doy crédito. No doy crédito. Aquí hay uno. Hay dos, de hecho. ¿Colateral? Casi. ¡Casi! ¡No! Habría estado bien. No me tiren las armas. Pelotudo de mierda. Tómate el botiquín. Aquí estás, jefe. Vale. Ojo, qué guapo esto, ¿no? Un momento, voy a hacer algo épico. O intentarlo. Lo tenía muy cerca. Ay, lo tenía muy cerca. Pero lo haremos. Tiramos la bombona de butano y... En el aire, ¡pum! Disparo. No habrá otra por aquí. Dime que sí, por favor. No tiene pinta. F. No hay nada relevante. A ver... Aquí... Silenciosamente. Perfecto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sí, sí, chilla, pero lo he desactivado. Crack. ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Les da igual los... Las armas... Les da igual. Ojo, voy a hacer la épica. Pillamos pipa. ¡Ay! Muy rápido. Me sirve. Me sirve. Ahí está. Uf, demasiado rápido. Hay que tirarla más... Más hacia adelante que para arriba. Porque cae demasiado rápido. Y tiene sentido, vaya. ¿Esto a dónde da? Vale, a la zona de antes. Perfecto. Ahí está. Bien. Mucho enemigo en esta zona. Es una misión compleja esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Triple Ojo, y este tiene mochila Dios Saltando y tirándote El machete, que locura Dios, que dolor Uff Necesito un bidón urgentemente Un bidón, por favor Un bidón Haga ruido Ojo, ¿puedo venir por aquí y todo? Que locura Aquí para hacer una secund Pero pasamos ahora mismo ¡Calla! ¡Coño! ¡Cállate! ¡Calla! ¡Calla! Esa era perfecta tú Pidón Y disparamos Debería haber aquí uno Pero no lo hay Y farda ¡Uff! Mucho enemigo Y parece ser que me ha adelantado Esto no debería haberlo visto, ¿no? Dos chetos aquí Vale Vamos poco a poco entonces No quería usar la pistola Pero nos va a venir bien Buah, no le hago nada El que ellos te puedan atacar Pero tú a ellos, ¿no? Es injusto Hola Qué patada en la boca, tú Yes Ahora tienes Mi katana, tú La quiero Dámela Es mía Dámela Pero amablemente No me empujes Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí Levantate Levantate, por favor Levantate Gotiquín Nada Ojo Le hace daño a su enemigo A su compañero A Toto Mis armas Gracias Tiene aquí Todo mi arsenal Thank you Vale Vale Podemos O subir por aquí Por la escalera O enfrentarnos A todo esto Antes de que me la tires tú Te la tiro yo Colega Antes de que la tires tú Amigo Te la tiro yo Hay que subir Que hay una caja ahí arriba Puede ser interesante Monsta Dios Qué garrotazo Bien Comemos un poco Nos va a venir bien Vale Vamos a subir Antes Claro Apagamos esto Perfecto Creo que llevamos Cuatro Nos faltaría Una En el caso De que sean Cuatro Vale Con cuidado Por aquí Ojo Puedes tirar Ladrillos Y las cajas Ostras Esto va a venir bien Contra el grandullón Ese Ojo Todo esto Es para Tirarle también Hay aquí ladrillos Y demás Bien 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 Eh grandullón Toma Uf Pesa mucho Lo tira Lo tira demasiado Flojo A ver Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Estarás debajo ¿No? Hey tú Hey tú What Como que no le apunta ¿No? Un momento Le he apuntado Una vez He tirado ya el ladrillo Un poco raro Hey tú Grandullón Si, si Tú No le apunta What ¿Cómo? 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 Gracias Necesitaba ese busteo Nada No le apunta No quiere apuntarle No le hace nada Tío Más vale pegarle Con esto Ven aquí Ven Ven aquí Va ¿Se ha bugueado Por el ladrillo? Ah vale No, no Venga ven Dios Estoy fuerte Pendejo Ven aquí Aquí Te la llevaste Te la llevaste Recuperate un poquito Ahí está Pum Enterrado Vale Sigamos Poca vida Poca vida Se puede liar Hola Hola ¿Qué tal? Vale Buen arma Esta Pero claro No hago tanto daño Como con una afilada Es mi main Es mi main Ahí está Ahí está Ahí está Toma Toma Toto Vale Mucho enemigo ¿Quién te ha dicho A la ulti? Que poco Claro La tengo que mejorar Aunque no la uso Por eso no la Mejoro Pero puede ser útil En estos casos Muchos zombies Aunque si vienen De uno en uno Me los limpio El problema Es cuando vienen Varios Que fallo No me va a salir De momento no me va a salir Está visto Visto y comprobado Vale Zona limpia Parece Dos zombies Que con armas Ok Ok Zona limpia Poner Ahí, ahí, que vengan todos No vienen, no sirve de nada Bien Levanta Ven aquí Dios Qué fuerte está mi colega Qué dolor Recuperate Aparta Qué poca resistencia y eso que la tengo mejorada Vale Cállate Dios Lo he hecho un puzzle Bien Y cerramos Va Uff Qué bien Vamos a hablar con la madre Helen Con la madre superiora No sin antes Comer Que viene bien De vez en cuando No Vamos Vamos a hablar con la madre Amén Amén No hay una buena manera de llegar allí. Los pobres no querían que los pobres tomara lo que era de ellos. Así que destruyeron todos los puestos, cortándolos de los restos de la ciudad. No sé si deseas salvar el mundo o llevarlo. Pero hasta que el tiempo termine, podemos salvar los inocentes. Uno de nuestro pueblo, Joseph, sabe el camino. Él te ayudará. ¡Amen! ¡Amen! Hola amigos, aquí es Cinnamoy. Escucha, Laura, esa chica que te decía. Ella tiene 104 años. Ella es delirioso. Creo que Bobby está tratando a la matar. ¿Cómo? La gente se empieza a panicar. Ellos piensan que ella se infecta. Ella solo 10 años. Y ellos quieren que morir. Mira, sabes que estás haciendo lo mejor amigos, pero el tiempo se va. Cada momento se va. ¿Podemos ir a ayudarlo o no? ¿Podemos ir a ayudarlo o no? No.